de su canal Marketing de la Fonera Forma 2 Esta corta de estas líneas de melodías de santallinas por acá por Pachacute, Callaba Vamos con el Cacho de Boyonillo Con el Guiro, con el Cacho Para todo el valle de Macate, especialmente para mi pueblo de Cague No me importa la pobreza No me importa tu pasado No me importa quien te quiero Para ti me estoy enamorado El mundo te ha servido Muchos amores en tu vida Olvidando del pasado Para que me vienes a tu lado No me importa tu pobreza No me importa tu pasado No me importa la pobreza No me importa el amor No me importa en tu vida No me importa el mucho No me importa la pobreza No me importa el solo Amén. 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 Vamos con el sanchero. Vamos con el sanchero. Así que sí, déjame.